Son las 8 y 4 de la mañana y nosotros nos comunicamos con nuestro periodista Miguel Ángel Palta que tiene más información acerca del traslado de los cadáveres de los fallecidos en la tragedia de la cárcel de Tuluá, Miguel. 8 y 4 minutos de Cami y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales. La situación es la siguiente aquí en Medicina Legal. Son muy pocas las familias que han llegado aquí a este sitio. Dicen ellos que no tienen las posibilidades de viajar. Algunas personas tienen que desplazarse desde la capital Chocuán a otras de Medellín. Inclusive hay familiares de una de las víctimas fatales del incendio de la cárcel de Tuluá que debe desplazarse desde el país vecino de Venezuela. Estas personas no se han acercado aquí a Medicina Legal. Nos han dicho aquí que son por lo menos 20 familias las únicas que se han llegado aquí. Se han entregado 15 cuerpos solamente. Han tenido inconvenientes de tipo logístico. A ellos de aquí de Medicina Legal los envían al centro de la ciudad a reclamar prácticamente un documento y un sello que debe entregarle la fiscalía. Hay personas que no conocen la capital del valle, que no se habían desplazado a Cali, que desconocen cómo coger un bus, cómo coger un taxi para poder hacer todo este proceso de entrega de los caberes. Entonces se han entregado solamente 15 caberes de los 51 que permanecen aquí en Medicina Legal. Mientras tanto en Tuluá se tomó la decisión de cerrar, de clausurar el pabellón 8, que fue el patio donde ocurrió la tragedia y los pabellones aledaños. Son por lo menos 350 internos que empezaron a ser trasladados ayer a cárceles, a prisiones cercanas de la ciudad de Tuluá. El comandante del INPEC, el general Yesid, entregó las declaraciones y de qué manera empezó paulatinamente el traslado de estos internos a otras prisiones de la región. El director del INPEC confirmó que una vez revisada la prisión por parte del Cuerpo de Bomberos y personal de la Unidad de Riesgos, se trasladarán 350 internos a establecimientos cercanos a Tuluá. Teniendo en cuenta que ese establecimiento ha tenido ya tres conatos de incendio, las autoridades particulares aplicarán el principio de precaución. Al aplicar ese principio, se determina trasladar 350 privados de la libertad. El director también dijo que los internos estarán en cárceles cercanas e insistió en dejar de difundir información falsa. No hay ninguno IPALES, es aquí, para que dejen por favor las falsas noticias. Los recursos serán trasladados del pabellón 8, que es el afectado también de los pabellones 9 y 11. Por ahora el pabellón 10 se encuentra en aislamiento sanitario por brote de varicela. Asimismo mencionó las ciudades en las que serán trasladados los reclusos. De la más lejana a la más cercana, Ibagué, Calarcá, Armenia, Pereira, Manizales, Cartago, Jamundí, Palmira, Cali, Buga y Caicedonia. Ayer el director del establecimiento carcelario entregó los nombres de quienes serán trasladados. Inicialmente este traslado de los recursos se realizará de manera temporal, mientras se evalúa si la estructura resiste para ser nuevamente usada o si toca demorero. Ahora... ¡Gracias!